Estamos en la revela del Duero Burgalesa con Juan Carlos Santos, técnico de cultivo en agroquímica domingo. Son muchos años los que Juan Carlos lleva ocupándose de la sanidad vegetal del viñedo en esta comarca. ¿Cómo incluís nuestro antioidio sistémico centinela en el calendario de tratamientos en el viñedo? Pues la verdad que centinela se adapta muy bien al calendario de tratamientos de la viña y es un producto bastante bueno para el tema del control del oidio, tanto preventivamente como curativamente. Tú decides Ascensa porque eres imparable.